Buenas gente, quiero saludar a todos los suscriptores que apoyan el canal. También agradecerles porque comentan en el vídeo, esperemos que el canal siga creciendo, gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias, se ha descubierto el perfil de Stormzy, es un rapero británico. Considerado uno de los exponentes de la cultura underground, del Reino Unido. Y posiblemente esté llegando a Roblox próximamente... En las últimas horas, Roblox estaba teniendo varios fallos en su plataforma, fallos como, no poder entrar en las experiencias, fallos en la cantidad de los Robux y más, afortunadamente, estos fallos ya se están resolviendo. Al parecer, el casco de la NFL está bujeado, al completar el Studsterium, no te dan el accesorio gratis, además, el emblema está en imposible y pocos lo han conseguido. Esperemos y esto sea solucionado lo más pronto posible, igualmente, se recomienda adjuntar mucho dinero. Todas las coronas doradas, ya se han canjeado, mis felicitaciones. A todos los que participaron en el evento de Larby Battles, posiblemente, se hagan algunos nerfeos nuevamente. Esperemos y sea el caso. Roblox alcanza un nuevo hito cuando dos experiencias, llegan a más de un millón de jugadores simultáneos a la vez por primera vez. Pet Simia Leitarex de Prest 4N y Brookhaven por Wolfpack Games. Hoy temprano, Roblox rompió el récord de usuarios simultáneos en la plataforma otra vez. Esta vez fue con más de 9 millones de usuarios conectado, y cama siempre Roblox se cae cada sábado. Se han lanzado, varios accesorios al catálogo de Roblox. El primer accesorio, una cara de Cristiano Ronaldo. Y el segundo accesorio, una cara triste, por si gusta probarlos, el link estará en la descripción. Eso es todo, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!